Si hay desorden, por más espíritus que haya, por más manifestaciones espirituales que existan, no puede haber edificación. Pero íbame meterme al pensamiento cristiano. Otro de los pensadores de ese tiempo, siglo XI, XII, XIII, Pedro Abelardo, fue otro precursor de ese tiempo, otro de los líderes que levantó, que elevó el pensamiento cristiano. Nació en Bretaña en el 1079, es decir, en el siglo XI. Era una persona de una inteligencia superior a lo excepcional. Se dice que Pedro Abelardo era un brain, como dicen los muchachos ahora, ¿verdad? Pero sin embargo, así como tenía la capacidad racional, tenía la habilidad para tener enemigos. Porque desde luego, era el tipo de intelectual intolerante con la ignorancia. Y desde luego, cuando él veía a un maestro dando una clase, su fascinación era confrontarlo en el mundo intelectual para dejarlo en el mundo intelectual y ese es el otro extremo, ese es el otro extremo que no puede existir en la vida cristiana. Llegó a París y desde luego, cuando llega a París, un canónico, un sacerdote, ¿verdad? De París, de París, de la catedral de París, le confía a su sobrina para que se le eduque. Y su sobrina se llamaba Eloisa. Y desde luego, la muchacha era súper brillante, él era brillantísimo y ambos se enamoraron. Y desde luego, en ese enamoramiento, tuvieron un hijo. El hijo se llamó Astrolabio. Para usted, para usted ahora que está con los de jiqui, ¿verdad? Pues ese nombre es feo. Pero en aquel tiempo, la razón por la que se le llama Astrolabio, es porque ya para el siglo XI hay todo un fenómeno de estudio sideral. Y desde luego, ese es un nombre de estatus, ¿verdad? Y que lo enfoca y lo orienta. Y desde luego, el tío de la muchacha, que a la sazón se llamaba Fuberto, estaba indignado con lo que Pedro Abelardo le había hecho a su sobrina. Y le exigía, le exigía que se casara. De hecho, Abelardo quería casarse, pero Eloisa no se quería casar. Y mire, y mire qué dato interesante, ¿no? Cualquier semejanza con el presente es pura coincidencia, ¿no? No, no, pero esa no es la razón. La razón era que ella amaba la vida intelectual de Pedro Abelardo. Amaba, amaba el ministerio de Pedro Abelardo. No, amaba el cuerpo. No, amaba el cuerpo. Ya verá. Ustedes se adelantan. Ustedes concluyen la novela sin antes ver los abanusios. Ya verá. Mire qué interesante. Lo que pasa era que ella tenía que le aplicaran la ley del celibato. A él. Entonces, si se casaba, ya no podía seguir siendo, ¿qué? Un intelectual del púlpito. Un intelectual de la cátedra. Entonces, ella, por amor a él, decía, no, yo quiero que tú sigas en el ministerio. Por eso no quiero. Y desde luego, había otra cosa. Y era que en ese momento, Pedro Abelardo era el intelectual más famoso que existía. En París. Y desde luego, ella temía que perdiera su fama. O sea, ella lo amaba. Y lo quería proteger. Entonces, Pedro Abelardo le decía, a mí no me importa perder lo que tenga que perder con tal de calzarme contigo para manifestarte que te amo. O sea, era un Romeato y un Julietazo, ¿no? No, no, no. Esto era un encuentro, era un encuentro de amor. Claro, a la postre, ¿sabe qué hicieron? Para que nadie se enterara, se casaron en secreto. Pero Fulberto, Fulberto, ¿verdad? Tenía un temor. Y era que no confiaba en Pedro Abelardo. Y temía que en el proceso, Pedro Abelardo anulara el matrimonio. Porque como era un individuo que tenía tanta suspicacia, tanta inteligencia, tanta sabiduría, tanta habilidad. Era un apologeta. O sea, que tenía tanto temor de él que decía, este tipo se sale con la suya siempre. Así es que, don Fulberto, por temor a que su consabido sobrino político le hiciera una treta a su sobrina querida, buscó a unos individuos para que se encargaran de hacerle algo a Pedro Abelardo. Y se lo hicieron. Entraron una vez a la habitación y lo castraron. Sí. Una vez que fue castrado, Pedro Abelardo regresó al monasterio de San Dionisio en las afueras de París y Eloisa se hizo monja. Ahora, ¿cómo? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó con Astrolabio? Yo no sé, ¿verdad? La historia no dice mucho sobre él. Pero, una vez llega San Dionisio, oiga, el individuo está castrado, pero en la castración no le eliminaron la cosa esa de su intelectualidad y de no tolerar a los ignorantes. Así que, tan pronto llega al monasterio de San Dionisio, allí empieza a tener controversia. Y claro, sus controversias hicieron que sus compañeros se escandalizaran de él. Porque, fíjese lo que hizo, le preguntó a los monjes de San Dionisio, ven acá, ¿y por qué este monasterio se llama San Dionisio? Dice, porque San Dionisio lo fundó. Dionisio es un hombre que se menciona en una de las cartas de Pablo. Y se cree que era un discípulo de Pablo. Y él dice, ¿y dónde está la prueba histórica para ustedes sostener que Dionisio fundó este monasterio? No la tenía. Es que era especialista en eso. Él era un escolástico. Y acuérdense que en el razonamiento las cosas no se creen porque se creen. Se creen porque se crea la duda. Y después que se crea la duda, una vez se le cuestiona la duda y se derrota la duda, entonces se creen. Entonces, le sembró la duda, escandalizó a los monjes de San Dionisio y desde luego, los monjes inmediatamente lo informaron. Se creó un concilio, le condenaron las doctrinas que él tenía, incluyendo un libro que había escrito sobre la Trinidad y lo obligaron a quemar todos sus documentos. Claro, con coraje vino nuestro Avedardo y se retiró a un lugar desierto y allí fundó una escuela. La fama de él era terrible, era enorme. Fundó la escuela y la gente se fue al desierto a la escuela de él. Pero había un monje llamado Bernardo, que este monje era enemigo de la Iglesia Católica. Era enemigo de la Iglesia porque era de aquellos que se separaron de la Iglesia Católica por su conducta y por su teología. Pero desde luego fue y logró con acusaciones que condenaran a Abelardo como hereje. Y en el año 1141 condena en el concilio déjame ver si tengo la nota por aquí fue un un concilio no, no, fue directamente de Roma que Bernardo consiguió, perdón, consiguió que se declarara herejía lo que enseñaba Abelardo.